Música Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo El Plan de Regulación Nacional del Ministerio de Industria y Comercio informó este miércoles que la planta que colapsó en la avenida Sol Poniente en el sector Los Ríos cumplía con todos los permisos y los requisitos de operación Gracias por me informarse con vosotros Aquí TV presentó un boletín informativo Música 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 Música